Desde la Federación del Remo, que se llama Asociación Argentina de Remeros Aficionados, lo que podemos decir es, en función del Remo, que es nuestra disciplina deportiva, que el Club Mendoza Regatas es un club muy fuerte, no solo por su estructura puesta a disposición del Remo, sino que ha logrado éxito muy importante en varios atletas de alto rendimiento. Entonces, para nosotros, el Club Mendoza Regata es realmente el ejemplo que estamos dando a muchos clubes que tienen mucho menos años, de cómo trabajar y en equipo en pos del Remo. ¿A futuro habrá algún evento o algo que se pueda realizar acá en nuestra sede? Bueno, parece que un pajarito te ha soplado por ahí. La verdad es que desde Tigre venimos muy preocupados de hace dos años con los nacionales de Remo, que nosotros los llamamos el Campeonato Argentino de Remo, CAR, y que está dividido en dos eventos simultáneos, separados por una semana o 15 días, que es la categoría Elite, por llamarlo de alguna manera al que no conoce del Remo, y la otra a la Master. En Tigre ya este evento, dado la contaminación y los problemas que tenemos con la pista internacional del Remo, ya es inviable. Entonces, estamos en la necesidad de tener espejos nuevos de agua para hacer una pista de Remo y poder cubrir esta responsabilidad que para la federación no la podemos eludir. O sea, anualmente debemos hacer el Nacional de Remo. Y los clubes necesitan tener una estructura muy grande y mucho a espalda para poder sustentar semejante evento. Y he tenido la grata noticia, estando de visita en el Club Mendoza Regata, que me han ofrecido evaluar la posibilidad de que se haga en Potrerillo.